Música Hola a todos teguro en cines, bienvenidos nuevamente al canal Aquí Pino Peno en un nuevo video chicos Muchísimas gracias por el apoyo Ya estamos a nada de los 4000 subs Y bueno, en que estamos hoy Hoy vamos a jugar Far Cry 4 Si, si, si Ustedes recuerdan Far Cry 4 cuando lo subí a los viejos Suscriptores sabrán de que me refiero Buah, volví Muchos recordarán este lugar Recuerdan a esa chica allá del fondo Si, si, o sea Los que están en el canal saben de que hablo Bueno chicos, los que no sepan de que hablo Pueden buscar un canal de O yo, pueden buscar un canal, pueden buscar un video Que subí hace mucho de Far Cry 4 Aquí en este mismo lugar Y pues bueno chicos, esta vez tenemos que encontrar Como infiltrarnos Ojo, esperen esto, ojo Ya vi el lugar donde vamos a infiltrarnos Chicos, cabe mencionar Que voy a pedir 40 likes Para subir el siguiente video De Far Cry 4 Si no, pues Probablemente ya no lo subo O sea, si este video tiene apoyo Podría volver a subir más Far Cry 4 al canal Recuerden que las misiones cada vez son más Vamos a subir por aquí O sea, cada vez son más Si está extendiendo el juego Hay DLCs, hay el Yeti ¡Uhm! El juego está buenísimo O sea, yo lo juego porque tengo ganas de subirlo Y porque me gusta, ¿no? Porque Uy, no tengo que grabar No, no, me gusta este juego Y pues yo lo quiero subir a mi canal Y dije Pues por qué no volverlo a grabar Como en los viejos tiempos Y pues bueno, aquí estoy, ¿no? Chicos, este No grabo la campaña de Black Ops 3 Porque no me gusta No me gusta O sea, se me hace una campaña muy, muy aburrida Lo que sí, este Les quería comentar también Es que ya las partidas de Black Ops 3 Se me dificulta bastante sacármela Por eso ya no he subido Además de que lo juego muy poco tiempo Muy Muy poco el Black Ops 3 O sea, ya no soy tan constante como antes Pero bueno Le estoy tratando de echar más huevitos al Black Ops 3 Y bueno, chavos Ya nos infiltramos Ahora que sí A ver, vamos a ver Es que cada vez es mejor aquí todo esto, ¿eh? A ver Ok, estamos en una alcantarilla Como se recuerdan a esa chica, la gritona Bueno, chavos Saben que les voy a dejar aquí el video en la descripción Les voy a dejar una etiqueta del video pasado Para que le puedan entender Y sepan de lo que hablo Ok Vamos a ver por aquí Vamos por la derecha Ok, ok Vamos a entrar a ver Vamos muy lento Si no nos deja correr Vamos a agacharnos poquito A ver Este lugar yo no lo había explorado antes O sea, no sabía cómo era esto A ver Voy a entrar por aquí A ver No hay nadie No es la arena aquí Parece que es la arena No Ah, ok Ahí tengo mi fracotirador No, no es la arena Vamos a irnos para acá Adelantito Ok Esta es la chida La mini ballesta Ok A ver Tenemos que entrar a la sala de control A ver Vamos a ir Vamos acá Vamos aquí Lo tengo Y ¿Qué, qué, qué? Le doy O sea, le di para darle Pero bueno No funcionó Ya le di una cabeza Ok Ahora están estos apagadores Sí Ok Soltamos Tigre Un lobo Y un rinoceronte Ahora otro lobo What the fuck A ver Vamos a ver la arena LOL O sea Hay rinocerontes Hay osos Hay lobos Hay tigres What the fuck Están haciendo su desmadre LOL O sea Y la chica está buscando Quién está aquí en la caja Y sabe que nosotros estamos en la caja Voy a traer con la arma Que dice aquí Redonda 3 3 tigres Ok Ya solté 2 tigres A ver Esto para qué es Para un lobo Lo voy a activar No, no funciona tampoco Bueno, vamos a activar A ver otro Un tigre Creo A ver Sí, sí, sí Un tigre Sí, 3 tigres Dice Y dos lobo Cuatro lobos Los osos Eso no importa Vamos acá por los tigres No este no Rinoceronte no O sea tampoco Tigres Ok Soltamos el tercer Tigre Porque tiene que eliminar El último enemigo Muy bien Tenemos que encontrar a Nor Nor es la chica esa La loca La que te mete aquí A la arena a pelear A ver Dice que estoy acabado Que sí la escuché Y todo ese desmadre Lo que no sé Es que tengo Unas bajo la manga Vamos por aquí Probablemente van a llegar Por acá Estoy apuntando Por aquí Wow Uno Dos Tres Perfecto O sea estaba Y esta es la Lesh Y no creen que en el juego Se mata tan fácil No, no se mata tan fácil Sino que es por el arma O sea está bastante bien el arma A ver Tomate Sublaré la cabecita Lol Lol Ahí va uno Lol O sea Qué malo Qué manco estoy Con el Vamos Ahí va otro Qué manco estoy Con el Franco tira Dos Lol No Le estoy errando Bastante A ver Vamos a cambiar De arma Ahí está Uno Dos Vamos Un cuchillazos Ahí está Puños Muy bien Muy bien Muy bien Ahora que sigue Bueno vamos a meternos A ver Nada Ya tenemos bastantes Armo Vea que trae este hombre Bolsa de hierba Ojo Ok A ver Aquí hay una Caula de un tigrecito Oh vienen Vienen Vamos Vamos Lol 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 Uno Lol 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 Me quedan seis balas Vamos a curarnos Cabrón Lol Me está mordiendo algo Lol Es un tigre Lol Le sabostigué que es un cargador Y creo que se muere de tres balas Ahí está Vamos allá Perfectini Perfectini Ahora que vamos a hacer cabajito A ver A ver A ver Esperamos si esta misión nos alarga bastante Así que quiero subir un video cortito Para ver si les gusta Si les gusta A ver si voy a subir Videos así Con más edición De este juego Más edición Más cositas Más momentos Más random Más cositas Sí Un tira muerto A ver Por aquí Por aquí A ver Quiero subir Quiero subir Vamos Ahí estamos Ahí estamos A ver A ver A ver Tengo un tarnor Ah ok Creo que aquí siempre está Tarnor Aquí Aquí Sí de hecho La veo ahí Y se Mata Un fuerte tarnor Ok 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 ¿Y esto qué? ¿Le disparo? LOL LOL Si le pude disparar de una O sea Pensé que tenía que esperar tiempo Y no Si si pude dispararle de una LOL WTF Eso no pasaba No sabía que podíamos acabar Con esa loca tan fácil Ok Salimos Como héroes Como en el Capítulo pasado Y aquí está la chica De las tetas Sube la mirada Dice LOL LOL Si tenemos la La comisión cumplida Chicos Pero bueno Chavos Ya les dije 40 likes Un nuevo video de Far Cry 4 Si les gusta Ya saben Denle like Suscríbanse Y los que están nuevos En el canal Les recomiendo Que se suscriban Chavos Ya no saben lo que digo Chavos Ustedes saben Suscríbanse Si les gustó el video Nos vemos hasta la próxima Chao Chao